visitas a varias localidades un debate sobre la seguridad en bogotá y por supuesto mucho muchísimo pot hicieron parte de nuestro trabajo en septiembre bienvenidos a mi resumen mensual iniciando mes la plenaria del consejo aprobó el proyecto del que fui ponente y que permite una sustitución paulatina para eliminar definitivamente el uso del asbesto en bogotá el distrito tendrá dos años para decirnos a los ciudadanos cuál será el plan para su sustitución asimismo hablamos en la plenaria de la situación de seguridad que atraviesa bogotá por eso le hice un llamado al distrito y a la policía para que mejoren sus estrategias de inteligencia y uso de la tecnología con el fin de desarticular a los grupos delincuenciales que azotan a la ciudad ya entrándonos el pot los ponentes del proyecto se sortearon y arrancó la discusión por fin en la comisión del plan por eso con mi equipo seguimos haciendo un estudio juicioso del contenido que allí se propone uno de los proyectos banderas del pot es justamente reverdecer del sur donde se pretende desarrollar una parte importante de las viviendas que propone el plan de ordenamiento allí estuve junto a mi equipo y otros concejales conociendo detalles del proyecto finalmente participé al debate en el que se discutió la pertinencia de finalizar las obras de endurecimiento del suelo en los humedales de la ciudad concretamente discutimos la situación del humedal tibabuji donde se adelantan algunas obras que no han caído bien en la comunidad si les interesa el pot y quieren seguir la discusión y propuestas que hacemos sobre este los invito a visitar mis reels en instagram donde con vídeos cortos intento explicar algunos de estos puntos